A Ion Aramendi lo conocemos ahora como un consagrado presentador en Telecinco. A su exitoso concurso Reacción en Cadena se suman también sus trabajos en los realities del canal de Fuencarral, desde Supervivientes hasta Gran Hermano. A Telecinco llegó en una segunda época tras conducir también El Cazador en la 1, porque antes ya había sido reportero del ahora Extinto Sálvame. Toda una larga trayectoria profesional que no siempre estuvo ligada con la televisión. Él mismo fue el encargado de confirmarlo ayer en su paso por la última noche. El periodista visitó el programa y Pablo González le dio paso con un detallado análisis de su lado personal, pero también de su recorrido laboral, donde destacó como revisor de instalaciones de gas. Después de verle sacando risas al público en televisión, pocos podrían imaginarse que el vasco, quien también probó suerte como jugador de baloncesto, se había dedicado antes a una profesión tan diferente. Tras un paso por Australia, Aramendi regresó a España y entró en el negocio familiar. En el 2008 era posible. Si vivías en la provincia de Segovia, que llamaras al señor del gas y apareciera Ion, toda una fantasía sexual. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!